...en medio de un escándalo tremendo, no sé si tanto como es el de este momento, pero estuvo Pampita y esto ha pasado con el descargo con respecto a su separación de Benjamín Micuno. Muy elegante está Ángel, porque se casa hoy, ¿qué pasa? No, no, perdón, a todos le pregunto lo mismo. Por ahora no, para los casamientos futuros. Está muy elegante. Muchas gracias. Pampita, ¿cómo está hoy? ¿Qué día tuvimos hoy? Por Dios. Hoy justo a Demar le toca reemplazar a la señora Moya Casando durante toda la semana. ¿Estás bien? Bueno, bien no es la palabra, pero acá estoy trabajando. Lo primero que te quiero decir es que gracias porque vos sos una excelente profesional, acá te queremos mucho, sabés que te queremos mucho todos acá, y con todo lo que estabas viviendo en el día de hoy dijimos, pobre, ¿cómo vendrá esta noche? Vendrá, lo primero que le dije a los chicos hoy, estará bien para venir y que la verdad que estés acá hoy, después de todo lo que has vivido, después de este día, bueno, primero gracias y habla de tu interesa profesional también, en serio. Era un compromiso que ya había tomado la semana pasada, voy a estar toda la semana, es una semana muy linda, de verdad son los mejores participantes de esta temporada, es un lujo para mí poder verlos en vivo, y bueno, poner mi granito de arena para el destino de alguno de todos estos sueños, y me encanta, me siento en casa, siempre en Ideas me tratan bárbaro, y por eso estoy acá. ¿Y estás bien vos? ¿Bien? No. No. No, no. Bueno, vos viste cuando te presenté, lo que fue el aplauso de todas las chicas y toda la gente, lo sentiste eso. Sí, gracias. Y eso debe ser muy lindo también para vos, en un día así difícil, tener todo ese apoyo de toda la gente. Y bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno. Manchelo, les quería preguntar a Pampita si puede contar por qué no estás bien, porque hay mucha gente que no vio todos los programas de la tarde. Ay, justo, justo. Justo esa pregunta, justo esa pregunta. Ay, y Nacha con sus gafas, me muero, me muero. Sí. No, pero sí, como se nota que sí, me encanta cuando ella conserva igual la sonrisa cuando te dice, sí, estoy mal. Y sigue como con esa sonrisa radiante, y yo su sello, ¿no? Pero por dentro se ve que estaba pasándola muy bien. Y después esa Pampita, que en ese momento estaba como muy vulnerable, se transformó en, si se anima que venga. En la Pampa. En la escapatoria de cuando habla, cuando se pelea con Nicole y Marcelo Polino, le pone un afichín y se va del estudio. Podrán tener el momento más épico del estudio. De nuestro camarógrafo acá. Esa fue tremenda, sí. De Bambán. Digo, eso fue mutando, fue juntando energía. Y esa fue la primera vez de Pampita en el jurado, ¿no? Esa fue la primera vez. Que entró reemplazando a María Casán, y miren, ahora está en su silla, que no se mueve de la silla. Pero vamos a hablar con ella, con Rocío Marengo. Vamos a ver si tiene información, porque viste que Rocío es como Celeste Muriega, está en todas. Así que vamos a ver. Todo lo sabe.